Perdón, en ese compartimento una falla, esa depresión, bueno, nos produce también un trastorno médico, porque podemos tener problemas digestivos, cardiológicos. A ver si me entiendo, doctor. Usted está diciendo en pocas palabras, resumidas cuentas, que el mundo espiritual tiene injerencia en el mundo material. ¿Es eso? Sí. ¿Se entiende? Sí, pero hay un poco más. Bien, seguimos escuchándolo. Las cosas que pasan a nuestro alrededor, si impactan en nuestro organismo, afectan el lugar corporal. Si nosotros tenemos un disgusto, afectan nuestra escala psicológica. Ahora, si nosotros vivimos sin compromiso, sin responsabilidad, sin conciencia, sin amor, afecta nuestra parte espiritual. ¿Y qué es lo que genera? Los problemas corporales generan una depresión exógena, o sea, exógeno es de afuera, algo de afuera que nos impacta. Los problemas en la esfera psicológica producen un problema endógeno. No sé lo que me pasa, pero estoy triste. No sé lo que me pasa. Una es la depresión exógena, otra es la depresión endógena. Pero cuando yo no vivo de acuerdo con los valores, se produce lo que se conoce en la terapia como la depresión noógena. ¿Cómo se explica en lenguaje no técnico? La depresión endógena es el sinsentido de la vida. No le encuentra sentido a la vida. ¿Y para qué? ¿Para qué nací? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy así? ¿Qué me pasa? Entonces, de golpe se me ocurrió pensar que los problemas corporales hay que solucionarlos, los orgánicos hay que solucionarlos. Usted sabe esto. Lo que puedo. ¿Cuántos años en la medicina, doctor? De ejercicio, del año 76. O sea que serían más o menos 40 y... 44... 46 años. 46 años. Y desde que empecé con el estudio de la medicina, más de 50.